Conseguí el Fennec Titanium White completamente gratis Déjenme les explico Hay un evento en Rock'n Lee en el que se están regalando 300 créditos Con solo completar esos desafíos te daría un par de créditos para comprar lo que vos quieras Y yo al tener más de 500 créditos me pude comprar el Fennec Titanium White completamente gratis Ya que los otros 500 créditos los conseguí intercambiando inventario Y bueno, les dejo mi reacción de cuando me compré el Fennec Titanium White 3 2 1 Suscríbanse si les gusta Y